Enseña lo que tienes. En la pista, el Rayo McQueen es un campeón. Pero él sabe que su equipo es lo más importante. Ellos lo acompañan en todo momento. Incluso cuando algo sale mal, será otro intento. Y aunque el camino sea difícil, hazlo sufrir. Siempre estarán ahí. A ser parte del equipo de... ¡Course 3! ¡Ya viene! El Disney Junior.